Iglesia, Dios les bendiga a todos los que nos visitan por primera vez. Bienvenidos a Templo Calvario. Queremos anunciarles que el viernes 1 de marzo tenemos oración en la capilla a las 7 de la noche. Los hermanos Martínez y todo el equipo les esperan. También, lunes 4 de marzo, tenemos oración general para toda la iglesia en el Santuario General a las 7 de la noche. Aquí les esperamos. ¡Gracias! 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 Hermanos, también queremos anunciarles para que se preparen en el ayuno. Que estaremos formando parte de toda la iglesia comenzando el 11 de marzo hasta el 31. Así que espérese el gran día y prepárese. Ore al Señor para que nos dirija. Y también, hermano, no se le olvide visitarnos a la página de Facebook y también seguirnos por Twitter. No se olvide, tenemos servicios los jueves 7 de la noche, los domingos a las 9, a las 11 y a las 5 de la tarde. Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!